¡Ya se juega en valera Trujillano sin Liga de Quito! La tira adelante Hidalgo, la desviaba Barcos, lleva Lecky González, pase imposible para Bolaños, pero se quedó Álvarez, gol de Luis Bolaños... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liga Deportiva Universitaria de Quito! ¡Qué bailecito! Luisito Bolaños definió, se equivocó Álvarez, el pase de Lecky González y Luis Bolaños aprovechó el yerro, Trujillano 0, Liga de Quito 1. Tal cual, esa ha sido una pelota tan sencilla de controlar. Se terminó el partido en valera, Trujillano 0, Liga de Quito 1, Luis Bolaños el gol.